¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar tres clases de materiales que se utilizan en cirugía. Primeramente, la gasa quirúrgica. Cogemos una lámina de gasa, doblamos la parte de arriba, después procedemos a doblar los lados, lado derecho, lado izquierdo, y procedemos a doblar la parte de abajo. No podemos pasarnos a la partecita que doblamos anteriormente, sino que quede frente a frente con la que hicimos. Entonces, doblamos aquí los dos bordes, los bordes, doblamos a la mitad, después nuevamente a la mitad. Y aquí tenemos nuestra gasa quirúrgica, totalmente fácil de elaborar. Ya terminamos la gasa quirúrgica, ahora vamos a comenzar la elaboración de la gasa de lavado. La gasa de lavado es mucho más gruesa, tiene dos capitas, y doblamos de la siguiente manera. Doblamos este ladito, metemos estos cuatro deditos en el centro, doblamos esta orillita, tratamos de organizar bien. Bueno, para los principiantes es así. Ya cuando tenemos mucho más práctica, lo podemos hacer a mano alzada, que también se la voy a enseñar de esa manera. Doblamos, nunca nos debe quedar este ladito por fuera, debe quedar por dentro, para que los cabellitos que tiene la gasa no vayan a quedar por fuera, y cuando estemos haciendo la curación o algo similar, se vayan a quedar restos ahí de la gasa. Bueno, aquí tenemos nuestra gasa de lavado, totalmente fácil de elaborar. Fue un gusto haberles enseñado hoy algo nuevo sobre la elaboración de materiales. Dios les bendiga.